¿Notan algo raro en el set hoy? ¿No notan algo? Es un machete-kun. Reluciente o machete toxiado. Más 10 de tétanos. ¿Cuándo vas a comprar a Katana-kun? Tan caras las katanas, güey. De verdad sí quiero una, pero no. ¿Más te lo aceptarías enviarme por paquetería machete-kun y te lo devuelvo nuevecito y con su funda? Güey, pues es que lo especial del machete-kun son sus imperfecciones, güey. O sea, lo especial del mío es mi papá, güey. ¿Tú crees que voy a renunciar a ella? No, cierto, pero es que el machete-kun así está bien, güey. Le dará filo 5 y bendición 2 al machete si lo renueva. Pero es que va a perder el más 10 de daño de tétanos, güey. Para el editor, para que se sienta querido. Le va a pura b... al editor, güey. Al editor le doy el 30% de lo que generan los videos. Pero gracias, Ragnarok por los 2 dólares. Llegué, pá. Quiero las risas bien fingidotas como te gustan. Ahí voy, ahí voy. Significa esperanza. Significa justicia. Significa que te cargó la berra. El lujo de mamá. Significa terapia intensiva, güey. Ya nos cargó la c***. Le di 5 pesos a la... a la payasita y que se encab... Se cortó la luz y mi hermana empezó a gritar porque pensó que se había quedado ciega. 18 años el pedo tiene, güey. Tiene una explicación. Me estaba lavando el pelo con los ojos cerrados y cuando los abrí estaba todo oscuro. Entró en pánico y dijo, no, m*****, me quedé c***. Güey, ¿te imaginas? Mamá, escucho borroso. Mamá, métame en arroz. Hoy en el metro, un nene pequeño me cogió la mano y me dijo, papá. Y yo por seguirle al juego me reí y le dije, ¿qué pasa, hijo? En ese momento la mamá me miró y dijo, no es tuyo, pero podemos tener otro, ojalá, bestia. Qué bendición. Agradecido con el de arriba. Pedro en las películas de Mickey. Pedro en las películas de Goofy. Qué buen Pedro el Pedro, güey. Están siendo hacia arriba. El multiverso. Este hombre no es real, el hombre. Es un pollo, güey. Güey. Teoría de conspiración tremenda que les traigo, güey. Espérense. ¿Sí se acuerdan de esa noticia de la vieja que se volvió loca arriba de un avión, güey? Y decía que la persona que estaba sentado al lado de él no era una persona. Que no era humano, güey. Hace poco pasó lo mismo en China, güey. Un vato se volvió loco arriba de un avión, güey, gritando que estaba atrapado en un bucle temporal y que una de las azafatas no era humana, güey. El vato estaba grita y grita, güey. La azafata, esa azafata no es humana, no es humana, sáquenme de aquí. Y lo bajaron del avión. Pero ya va dos veces, güey. En muy corto tiempo. Y mi perro sigue chingando, güey. Qué maravilloso, güey. Ahora era de Barbie, no de Celostina. Celostina. Eh, pásame la foto donde salimos todos para subirla. Ahí está donde salimos todos. Checa tu madre. Troleo, hermano. Una barbería. Tengo que admitirlo, Luthor. Nadie pensaría en buscarte aquí. Porque está calmo. ¡Calvo! Princesa de Disney empieza a cantar. Los animales. Empieza. Todos los animales bailando. El llanto es el esposo de la vida. ¿Por qué me te riendo de esto, güey? One ticket to Barbie. El ticket para Barbie, por favor. Todo deprimido, eh. Hagan sus preguntas, jóvenes. ¿Por qué el agua hirviendo ablanda una papa pero endurece un huevo? Ah, hijo. Nadie. Los que estudian nutrición. Está escribiendo con esa. Cámaras y era vestidos como el Peaky Blinders pero no como Drake y Josh judíos. Me acordé de Drake y Josh, güey. Los hermanos caradura, güey. Se llamaban, ¿no? ¿Alguna experiencia buena o mala que hayan tenido con un famoso? Le pedí a Borgetti un autógrafo con una pluma de toques y me dio un zap. ¿O si no? Imagíname ir con un famoso y decirle, eh, voy a darme tu autógrafo y que le pique el toque en la pluma. Imbécil, te crees muy gracioso. Papá, ¿qué debo buscar en una mujer? Actualmente, hijo, que no tenga próstata. Un guachín. El diú. Es un diú. Soy como un reloj. No me adapto a cualquier muñeca. Cállate, güey. Esta actriz es tan versátil. Esa es la misma a la vez. Vamos de paseo, amiga. Ya sé manejar. Oloj. Esta zanahoria bebé fue arrancada de los brazos de su madre para alimentar a un vegano. Dino a los veganos. Ciclistos en Veracruz. El casco es un coco. Testigos de Poseidón en Veracruz. Testigos de Poseidón. En 2012, un hombre de Chicago compró un automóvil por 600 dólares y lo registró a nombre de su ex novia. Luego lo estacionó en el aeropuerto O'Hare y acumuló 678 multas de estacionamiento por un total de 105.761 dólares. A la bestia, güey. La venganza, güey. ¿Creíste que su relación era muy intensa y homosexual? Estos dos se consiguieron una novia que se parecían a su mejor amigo. ¡Hala! Oye, no va a decir cierto, güey. Quiero una explicación. ¡No gay! Pésima toalla. Araña demasiado. No se cabía en 4 de 10. Acelera y suelta el clutch despacito. El suelta el caballo, güey. Eh, Argentina, güey. Inflación. Llega a Venezuela. Están celosos ahí, güey. Todo ha cambiado. Desde el día que entras... ¡No! Oye, ¿cuánto por el juego? 70 dólares. 70 dólares. Está bien, compañía corrupta. Pero el online es aparte. Tal cual. Información falsa. Gente de la tercera edad con acceso a internet. Yo bien feliz porque está lloviendo. Yo viendo que atronó el transformador de la colonia. Güey, eso me pasó hace dos semanas. Gracias por explicarme el tema, profe. De nada, alumno. Oiga, profe. ¿Y esa waifu de perfil? Ah, ella es Ayane de Overflow. Es un anime excelente. Te lo recomiendo. 10 de 10. El profe 10 de 10. El estudiante. Ah, cabrón. Xbox no quiere crear un monopolio. También Xbox. Vamos por Electronic Arts. Estoy, tengo miedo. Tengo miedo. Como decore los arbolitos en Tatum y a la bestia, güey. Como en Sinaloa. Se parece. Güey, mi mamá está regañando a mi papá mientras él está así. Con la máscara de octagon. Yo salí con un güey de CFE y cuando terminamos me cortó la luz en mi casa. Cuando te quieres tomar una foto con la luz del sol, otros. No los mates. Pueden parecer feos, pero tú también lo eres y nadie te mata solo por eso. Offenheimer, güey. Japón ahí. Viendo el hit. ¿Quieres YouTube Premium? No. ¿Quieres YouTube Premium, güey? Atrapado en el bucle. ¡Ah, ya! ¡Cállate! Treatz. Twitter. Se parece un chico. Mi mamá. Pero para jugar no eres tonto. Yo jugando. Y te quedaste encerrado con una bomba. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Capi, en los estudios Marvel hay un hombre que me acosa constantemente. ¿De qué forma? Se me acerca y me dice que rico huele tu pelo. Y eso que tiene de malo, que es un enano. A la bestia. Cuando la vendedora de empanadas te dice, tócalo, está calientita. ¡Noi! ¡Qué mujer tan vulgar! Aquí leyendo cómo entender a un hombre. Al menos el libro ya está hecho. El de ustedes ni existe. Yo no me baño a diario porque se me oxida el fierro. Ya, somos dos. Los ositos siempre mantienen abiertos sus ojos para protegerte de los espectros. A ver, inténtalo, perro. El osito. Cuando en tu altar te ponen tu kit de herramientas eléctricas chinas. Eso fue lo que me mató. Las herramientas. Oye, te invito a mi casa a comer tamales. Soy vegetariana. No importa, tú te comes la soja. Cuevana 3 dice, adiós. Cierran una de las webs más importantes para ver películas online gratis. Yo, Cuevana, con Cuevana 4 en su mochila. ¡Estoy vivo! Me sentía como Barbie hasta que un niño dijo, papá, mira a Majin Buu. Yo sin circuncisión, mi amigo que olvidó su saco para dormir. Toma, te presto la capucha. El mejor amigo de Naruto es Chikamaru porque Sasuke es el novio. El mejor amigo es Chikamaru. Mis compañeros y yo, después de que la profe preguntara quién le dijo especial de la clase, quién le dijo al especial de la clase que si se tiraba del tercer piso respawneaba en su casa. Foto de J. Robert Oppenheimer tomada cuando finalizó el diseño de la bomba atómica. Haciendo TNT como el Minecraft. Te están bailando en el Fortnite en el Mamitas Club. Ya decía que de algún lado lo conocía. Ya decía yo. Después de 4 años, por fin tengo novia. Sí, yo en 2 años he tenido como 18 novios. Te gano, novato. El mercado se llena cuando la carne es barata. Papea termonuclear de Arquímede. ¿Cuál Ken? ¿Y qué más estilo? El verdadero novio de las Barbies es el señor Capatá. El sugar. Trabajadores de la central nuclear observando cómo la tapa del reactor que pesa más de mil toneladas sale volando a la oeste. No, ya vale mal. No le vaya a decir a mi señora pero qué bonitos ojos tiene usted, copa. Se busca. Nombre, David Martínez. Sexo, sí. Nacionalidad, yucateco. Altura, estar en el cielo. Este cabrón me prometió llevarme a la luna pero se llevó a mi hermana el culé. Tenemos que dejar a los niños ser lo que quieran ser y si quieren ser de extrema derecha entonces Nel. Mira mamá, soy Zelda. Oh, le pego una cachetada. Zelda es la princesa. Eres Link, estúpido, ignorante. A la oeste. Cármese doña. Eres una vergüenza para la naturaleza. Por el momento no se puede saludar de beso al taquero. Yo volviendo a casa con mis tacos pero sin mi beso. Hola mamá, ¿cómo te fue la reunión de padres? Le dije pegándole un patado. P.O.B., eres un vagabundo en 2023. Eres un vagabundo. Mano, tú eres bueno para el Photoshop. Hazme un montaje y ponme un físico excelente. Le voy a salvar a este con un físico excelente. Come carne, come vegetales. Come carne, come vegetales. Come carne, come vegetales. Ah, ya encontré ya encontré el parecido. Mi abuela está celosa porque la exnovia de mi abuelo falleció y ahora según ella las dos estarán juntos en el cielo. Los dos estarán juntos en el cielo. O sea, él y su exnovia pues se murió el abuelo y la exnovia del abuelo. Y ahora ya están los dos muertos pues ya están en el cielo juntos. No estoy usando un disfraz. Estoy aquí para llevarte para llevarme tu alma. A la b***a de sneakers de tamaño completo. No importa, Margarita. Estamos bien. Por fin, después de tanto sacrificio puedo decir que tengo el cuerpo de Rambo. Mi cara al ver la ch***a de ensayo que voy a entregar, wey. Giovanni dos Santos. ¿Qué acaso es el moreno, wey? Grafites que quisiera ver los que me encuentro, wey. La marihuana me hizo así, adrenita. Si tu coche es blanco, c***e negro. Si tu coche es negro, c***e blanco. Si no tienes coche, c***e t***e paloma. Le aseguro que quedará satisfecho con su logotipo, wey. Tao Pai Pais. Los Pais, wey. La trama principal de Malcom. Malcom se queda callado para jugar baloncesto. La subtrama de Hal. Hal con el velocista, wey. Compitiendo contra un wey en el parque. Me acuerdo de ese episodio, wey. Es que no hay episodio malo, wey. El Malcom es del medio, wey. Es una p***a obra maestra esa serie, wey. Ya valieron madre todos los universos. Está borracho este, wey. Con el dedo en el gatillo. Qué bueno ha de ser tener chamba. Ya no quiero chamba. Ah, wey. Este anime está muy chido, eh. El de SOM 100, wey. Ahorita me está gustando. Encuentra al prota. Otros animes. Ahí está, wey. Jojos. Botaca, c***o. Ahora, por mandato del Lord Elon ya no será Twitter, sino X. Wey, la verdad que me va a ir a Twitter, chale. Mejor no lo clausuro, wey. A la vez, wey. Venían a clausurar el guato topamadísimo. Ok, aquí van a clausurar, hijos de su perra madre. Hagan fila, c***o. Que aquí tengo pa' todos. No sé por qué no me llegan las morras si ya pusimos a Caifanes. ¿Alguien necesita a un licenciado en música? Ah, hijo. Yo necesito uno para el área de caja. Es el oso. Se acabaron los memes. Se acabaron los momazos. Y ahí quedaron. Muchas gracias a todos los que mandaron sus memes, los que dejaron su like, los que se suscribieron. Suscríbanse ahorita mismo que están viendo este video. Y todo bien. Yo soy Juan Gutiérrez y nos vemos en el próximo Directo Cósmico. Adiós. 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 Adiós.